Música Hermanos, hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afilación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, sábado último de mes hermoso de abril, cuarto mes del año, sábado. Y recordamos siempre, hermanos, hermanas, el hereso del Santo Cenáculo. Queremos que este sueño se haga pronto realidad en todas las parroquias, las capillas de República Dominicana, hermanos, hermanas. Démonos prisa y aceleremos la historia. El Cenáculo, los cuatro misterios. Y qué hermoso, hermanos, hermanas, como el sueño que tenemos, que en cada diócesis y arquidiócesis. Así, el Santo Obispo, heres el Cenáculo, todos los sábados, seis de la mañana, con la feligresía, en la catedral, sede, la catedral, la sede, la iglesia principal de una diócesis o arquidiócesis. El Obispo, seis de la mañana, el Santo Cenáculo, bendicioso, solemne, terminando con la Santa Mesa. Y al heredador de los obispos, todos los sacerdotes en sus parroquias, diáconos en las capillas. Hermanos, hermanas, ¿ustedes se imaginan ese sueño ya hecho realidad? Que la fuerza nuestra, hermanos, hermanas, eso siempre me llama la atención. Nosotros no somos un pueblo sumamente numeroso. Somos más de mil millones de seres humanos en la faz de la tierra. Y cuando nos unamos los católogos cristianos bajo el manto de la iglesia católica, seremos mucho más. Pero nosotros no tenemos armas bélicas, misiles, tanques de guerra, no tenemos nada de eso. Pero es el pueblo, hermanos, hermanas, que sin armas bélicas, sin armas químicas, sin armas para hacer daño al otro, es el pueblo más poderoso, hermanos, hermanas, porque tenemos el poder de Dios. Y el poder nuestro está en la oración, en la oración. Una oración hecha con fe tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro. Una oración hecha con fe tiene el poder de cambiar el curso de un misil. Una oración hecha con fe tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. Una oración hecha con fe tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Y lo más difícil lograr es, hermanos, hermanas, cambiar el curso de un pensamiento humano. Pues una oración hecha con fe tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento humano. Que ustedes se imaginan una diócesis. Y luego en toda la República Dominicana, los obispos, los sacerdotes, que en cada parroquia haya el Santo Cenáculo, la adoración perpetua. En cada capilla, el Santo Cenáculo, días completos de adoración, cambios sustanciales comenzarán, comenzarán a registrarse en la República Dominicana. Y eso está en manos de la Iglesia Católica. En manos de nosotros. Por eso démonos prisa y aceleremos la historia. Queremos aprovechar, hermanos, hermanas, el día de hoy, sábado 29 de abril, para felicitar a nuestra querida hermana Miguelina. Está por aquí tranquilita, sentadita. Ustedes no la ven, pero ella sí está aquí trabajando con nosotros. Entonces, felicitamos a nuestra querida Miguelina. Y pedimos a Dios, Padre, que le conceda el don más hermoso que ella necesita para que sea una mujer plena, realizada, feliz, libre, según el plan de Dios. Según el plan de Dios. Bien, hermanos, hermanas, ya ustedes habrán recibido, la mayoría, a través de mis contactos, este libro que queremos publicar. Queremos publicar un libro que tendrá como título Los niños hacen teología. Y todo comenzó con una visita que hice a una señora. Y había una niña, no recuerdo bien si era su nietecita o su hija. En fin, que la señora comenzó a presentarme a su niña. Y luego le hizo esta pregunta a la niña. Hija mía, ¿y tú sabes dónde vive Fray José? ¿Dónde vive el Padre José? Y la niña espontáneamente respondió, Oh, mami, el Padre vive en la misa. ¡Qué profundidad teológica, hermanos, hermanas, de esta niña! ¿Cómo conectó al sacerdote con la razón de ser el sacerdote? ¿Cómo la niña conectó al sacerdote con su esencia más profunda, con la razón de ser el sacerdote? Sacerdote existe para celebrar la misa. El Padre vive en la misa. Entonces, este libro que queremos publicar, si ustedes conocen historias, hechos de vida con sus niños y niñas, Entonces, envíen esa historia, ese hecho de vida, a nuestra querida Lisette, Lisette López, a este número de teléfono, también WhatsApp, 809-890-2222. Pueden enviar el hecho de vida, la anécdota con sus niños y niñas, que tengan un sentido espiritual, teológico, por escrito, un texto, un mensaje de voz, y luego esta joven ya hace la edición, selecciona, pues yo sé que ya están escribiendo muchas personas, la verdad, habrá que seleccionar, pero queremos escribir este libro especialmente para los adultos, también especialmente para los niños y niñas, como los niños hacen teología y nos llevan a una profunda reflexión, como esta niña. El Padre vive en la misa. La misa es el lugar más sagrado de un sacerdote. Se animémonos, hermanos y hermanas, a escribir este libro, todos y todas, juntos, juntas, para bien de la Santa Madre Iglesia Católica. Los niños hacen teología. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos ya la conclusión, el final de este hermosísimo capítulo de San Juan, capítulo 6, bastante largo, son sesenta y setenta y un versículo. Y quisiera fijarme hoy en el evangelio de hoy, sábado, en el verso sesenta y ocho, hermosa conclusión, Jesús, sabemos que Jesús quedó casi solo, muchos discípulos lo abandonaron con este sermón del pan de vida, y Jesús desafía a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren marcharse? Y Pedro toma la palabra en nombre de los doce y responde al maestro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso, hermanos y hermanas. Jesús, está bien, tu lenguaje es duro, pero nos quedamos contigo. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. En ti encontramos la vida. O sea, ¿a quién vamos a ir? ¿Al diablo? ¿A quién vamos a ir? ¿Al mundo? ¿A la carne? ¿Al pecado? Nos quedamos contigo. O sea, digamosle como Pedro, hermanos y hermanas, a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Son duras, ¿de acuerdo? Que no solamente el pan de vida, hermanos y hermanas. Hay que perdonar setenta veces siete. Hay que desapropiarse de todo. Si alguien quiere pleitear conmigo para quitarme el celular, y yo tengo mi computadora también, devorársela, como me dice Jesús. El que me golpea en una mejilla, no puedo ser violento. Tengo que ponerle la otra. Tengo que mirar siempre a una mujer con ojos puros. Ojos puros. Y aprovechemos, hermanos y hermanas, este tiempo. Hay una... Siempre recomiendo, hermanos y hermanas, cuando estamos en la misa, que nos detengamos en la oración colecta. Es una belleza de teología. Es la iglesia que pide al Padre, el pueblo de Dios. En la segunda semana de cuaresma, el jueves, hay esta hermosísima oración colecta que dice, oh Dios, tú que amas la inocencia y la devuelve a aquellos que la han perdido. Hermanos y hermanas, si hay una inocencia que se perdió en nosotros, es la inocencia de la sexualidad. Adán y Eva, antes del pecado, andaban desnudos. Como la inocencia, los niños son inocentes. Todos hemos perdido esa inocencia. El Padre la devuelve a aquellos que la han perdido. Que el Señor arranque a nosotros esa lujuria. Que veamos a la mujer, los hombres, como Adán veía a Eva antes del pecado. Como José vio siempre a María. Sin lujuria, una mirada pura, inocente. Entonces eso es duro. Sí, pero podemos. Aquí está la iglesia ayudándonos. Lean esa oración. Jueves de la segunda semana de cuaresma. Oh Dios, tú que amas la inocencia y la devuelve a aquellos que la han perdido. En el Espíritu de la inocencia, que todos hemos perdido la inocencia de la sexualidad. Como alguien escribió, si hubo una área de la existencia humana profundamente, profundísimamente herida por el pecado original, fue la sexualidad. Pero gracias al misterio pascual de Cristo, gracias a esa muerte, pasión y resurrección de Jesús, y gracias a la efusión del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nosotros podemos recuperar la inocencia de Adán y Eva antes del pecado original. Eso es así. Entonces, vivamos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y la oración de la Santa María Iglesia Católica. Entonces, hermanos y hermanas, quedémonos con Jesús y digámosle a Jesús lo que le dijo Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Al diablo? ¿Voy a entregar mi vida a los placeres de la carne? ¿Voy a entregar mi vida al pecado? ¿Hacerle daño al otro? ¿A robar? ¿A matar? ¿A engañar? ¿A vender mi conciencia? No, yo me quedo contigo. Tú tienes palabra de vida eterna. Como dijo el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En Él está la vida, en Él está el amor, en Él está la paz, en Él está la alegría, en Él estoy yo. La plenitud, la fuente de todo cuanto hay, todo cuanto existe. Entonces, hermanos y hermanas, digámosle hoy a Pedro, en este hermoso sábado, perdón, digámosle hoy a Jesús con Pedro, en este hermoso sábado, el último de este mes. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Tú tienes palabra de vida eterna. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa. Hagamos este sueño realidad, que pronto tengamos en todas las parroquias, capillas, adoración perpetua, el ejército del santo cenáculo. La República Dominicana no anda bien, hermanos y hermanas, hay mucho pecado. Una agresión sistemática a la madre tierra, dañando los ríos, las playas, los lagos, los bosques, deforestación. Hay mucho pecado en la República Dominicana. Debemos sanar nuestra atmósfera, está muy cargada del mal. Sanamos esa atmósfera con el ejército del cenáculo y la adoración perpetua. Démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanas, tenemos a Jesús con nosotros en la hostia consagrada. Digámosle con Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén 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 Querido, mi reino y tu gracia, te agradecemos el regalo de creer y vivirnos ahora con Cristo, amado, bendito y alabado. Amado, bendito y alabado, amado, bendito y alabado. 809-890-2222, Lisset López, paz y bien. ¡Gracias!